Bienvenidos, estimados estilócratas. De acuerdo a dos de los psicólogos sociales más importantes actualmente, Roy Baumeister y John Tierney, existen cinco maneras de llevar una vida feliz. Maneras que dejaron por escrito en su nuevo libro, The Power of Path. Empieza una nueva década con los mejores consejos de los más importantes intelectuales de la época. Sin embargo, antes de ir a los consejos de estos dos grandes psicólogos, debemos repasar su propuesta de manera general. Afirman que los humanos están programados para la negatividad. Nos detenemos en lo malo. Asumimos lo peor. Es mucho más probable que recordemos una vez que nuestro jefe nos dijo que éramos lo peor que las diez veces que nuestra pareja nos dijo que éramos increíbles. El cerebro humano se desarrolló hace milenios, cuando el peligro deambulaba en todo lugar, listo para matarnos en cualquier momento. Y eso condujo a lo que Roy Baumeister ha denominado sesgo de negatividad, que gobierna el cómo pensamos. El único problema es que ese sesgo nos mantiene vivos, pero también causa mucho estrés innecesario. El sesgo de negatividad nos da una visión deformada del mundo. Para combatir eso, debemos considerar sus cinco maneras de llevar una vida feliz. 1. Desata el poder de la regla de los cuatro. 5 a 1. Esa es la famosa Gotham Ratio. 6. Una fórmula predictiva que muestra que las parejas tienden a permanecer juntas cuando tienen cinco veces más expectativas positivas que negativas. Por cada comentario negativo que te sientas obligado a hacer, haz cuatro comentarios positivos. Baumeister cree que esta relación de 4 a 1 se debe aplicar a otros aspectos de tu vida. Si el video te está gustando y quieres más contenido así, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días. 2. Poder de la nostalgia. La nostalgia solía ser una mala palabra. Se pensaba que las personas propensas a caer en la nostalgia estaban deprimidas o que vivían en el pasado. Pero investigaciones recientes han demostrado algo completamente diferente. Lejos de mantenerte deprimido, la nostalgia, anhelo de eventos o relaciones positivas pasadas, puede hacerte sentir mejor y motivado. Por ello, toma un momento antes de tu día de trabajo y comienza a revivir un recuerdo especial. Eso ayudará a animarte y sentirte más cálido. 3. Aumenta y comparte experiencias positivas. Una forma comprobada de compartir la negatividad es aumentar las experiencias positivas y resaltar las positivas les da un poder adicional. Cuando sucede algo bueno, compartir esas buenas noticias con las personas que te importan lo hace más importante. Le da un mayor impacto y te ayuda a desarrollar un vínculo con la persona con la que estás compartiendo. Por otro lado, también puedes sacar fuerzas de las experiencias negativas. Una forma de replantear es pensar en lo que puede aprender de una experiencia negativa, no en cómo la detienes. 4. Revísate a ti mismo. Pregúntate, ¿por qué crees que eres una buena pareja? Ahora, enumera lo que haces bien, desde ser un buen oyente o una buena pareja sexual te da una ventaja. Es bueno ser bueno, pero lo que tiene más impacto es no hacer cosas malas, porque lo malo siempre pesa más que lo bueno. Lo que haces es menos importante que lo que no haces. Hazte estas preguntas acerca de ti. Conócete a ti mismo. Ello te dará seguridad. 5. Céntrate en el presente. La mayoría de nosotros, nuestra mayor negatividad está detrás de quién somos, en nuestra tendencia a detenernos en los errores y remordimientos del pasado, así como en el futuro por el estrés sobre resultados y posibles fallas. Sin embargo, el presente es una especie de limbo. Mantén tu atención enfocada en el aquí y ahora. ¿Te arrepientes del pasado? Vuelve a ti mismo. ¿Preocupado por mañana o próximo mes? Vuelve a ti mismo, ahora. Deja que fluyan solo las cosas positivas del presente. Estas son las 5 maneras de llevar una vida feliz, según los expertos en psicología social. Inicia este año con la actitud más positiva posible, llevando a cabo estas 5 formas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Hasta la próxima, estilo.